Bueno, Past Perfect, Pasado Perfecto. El pasado perfecto sustituye al español a vía más el participio, por ejemplo, había corrido. Y se forma con el sujeto más had, más la tercera columna, en afirmativa, en negativa, sujeto más haden, más la tercera columna, o el verbo más ed, ojo cuidado. Si es regular, en interrogativa, had, más sujeto, más verbo más ed, o tercera columna. I had written a book. Yo había escrito un libro. I had, she had, clean the room. Ella había limpiado la habitación. Ahora, ¿qué contraste, o cómo se usa este verbo con el presente simple? ¿Vale? Aquí un ejemplo que es. The shop. No sé qué, no sé cuánto. Y te pone. Close. A month. After. It. Y luego te pone. Open. Entonces, ¿cuál de los dos va en cada sitio? Yo lo intento traducir a español. La tienda. Cerrar un mes después de abrir. ¿Cómo lo pondría en español? La tienda. Cerró. Cerró. Pasado simple. Un mes después de que ello. abriera. En español vale. En inglés no. Esto también sería. Después. De que hubiera abierto. Entonces sería. The shop. Closed. A month. After. Had. Open. Aquí hay algo. que está más en el pasado. Que lo otro. Esto está más atrás que esto. ¿Vale? Si hago una línea de tiempo. Y aquí está el presente. Aquí estaría. La apertura. Había abierto. Y al mes. Se cerró. El pasado perfecto. Es perfecto. Porque. Es más pasado que el otro. Este es imperfecto. Y este es perfecto. Es más pasado que el otro. Otro ejemplo. De los que vienen aquí. Si. Si. Te pones si. Not remember. Remember the time. Where she. Y luego te ponen. Un espacio. Put. Her backpack. Que es backpack. Esta palabra yo no la he visto nunca. ¿Cómo sé lo que significa? ¿A qué os suena? Back. Es detrás. Y pack. Un paquete. Será un bolso. Una mochila. Ahora. Vamos a buscarla. ¿Vale? Uy. Gregorio. Como no habéis visto la guerra de las galaxias. No os puedo contar cuando le dice. Confía en tu instinto. Mochila. Mochila. ¿Ves? Sin haberla visto nunca. ¿Es de ser más inteligente? No. Es confía en el instinto. Cuando ya. Lees mucho en inglés. No hace falta que te digan todas las palabras. Y así es como se va aprendiendo. Nuevas palabras. Vas mirando. Hostia. Pues esto tiene que ser. Esto. Y efectivamente. Acierta. La mayoría de las veces. Hay veces que te equivocas. Bueno. No pasa nada. ¿Qué es más pasado? Ella. No recordar. Donde ella. Poner su mochila. La última. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Hay dos tiempos. El pasado simple. El pasado perfecto. Uno está en uno. Y otro está en otro. ¿Cuál va en cada cual? ¿Cuál pega en cada uno? Si lo dijera en español. ¿Qué diría aquí? ¿Ella no recordaba? ¿Dónde ella ha puesto su mochila? Si es que es igual que el español. Pasado simple. Ella no recordaba. ¿Dónde ella? Had put. Hay una cosa que ocurre en el pasado. Poner la mochila. Y luego de no acordarse. Esto pasa antes. Digo, después de ponerla en un sitio. No recuerda lo que hizo antes. Entonces. Este. Es más pasado que este. Se pone en past perfect. Y ya va a terminar. Hacemos el tercer ejemplo. Nos vamos a quedar. Pone. John. Tiquiti, 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 tiquiti. Not arrive. When I. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Call. Call. John. No llegar cuando yo llamar. ¿Cómo queda más bonito? John no había llegado. John no había llegado. Arrived. When I call. Call me. Call me. Baby, baby. Call.